XEBT, XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan La Caña avanza ahora rumbo a Sinaloa En tanto un posible ciclón se presentará al sur del Golfo de México El saldo de muertes derivadas de las tormentas Ingrid y Manuel se elevó a 80 Principalmente en Guerrero con 48 fallecimientos Incluyendo 15 sepultados tras una LUT en Atoyac de Álvarez Un escándalo se generó en las redes por una presunta falsa imagen De las hijas de la pareja presidencial saliendo de Acapulco La Conegua mantuvo su previsión de lluvias fuertes a muy fuertes Durante las próximas horas en territorio tabasqueño A la institución del Secretario de Seguridad Pública, Audomaro Martínez Dignificación de sus salarios y mejores condiciones de trabajo Exigieron policías preventivos a las afueras de la dependencia El cierre de la avenida 16 de septiembre Enfrentamientos entre elementos de seguridad pública Y la apertura de la puerta principal de la Secretaría a la Fuerza Fueron algunas de las acciones que los inconformes realizaron Los inconformes han tenido problemas con la disciplina Y los exámenes de confianza, aseguró el Secretario de Seguridad Pública Tras precisar que aún serán analizadas las sanciones Una minuta de acuerdo firmó la Subsecretaría de Gobierno Con los policías inconformes en la que no estuvo a discusión La destitución de Audomaro Martínez 60 elementos enfermos e inútiles que oscilan entre 60 y 70 años de edad Y otros más saldrán de seguridad pública Advirtió además el Secretario de Seguridad Pública 79 secuestros, 36 homicidios resueltos Y la desarticulación de tres bandas relacionadas con la delincuencia organizada Son algunos de los datos duros registrados este año que dio a conocer Seguridad Pública El PRI y huérfanos del pasado gobierno Son quienes están detrás de las manifestaciones en dependencias como Seguridad Pública Acusó la dirigencia estatal del PRD Resultados más tangibles y en menos tiempo Pedirá el Consejo Coordinador Empresarial al titular de Seguridad Pública En la reunión que esperan sostener con él en breve 7 con 2, equivocado está el Secretario de Seguridad Pública Porque el incremento en la inseguridad es real Y no solo percepción, enfatizó el diputado federal Juan Manuel Fossil Tras resistirse a un asalto, un comerciante y su ayudante Fueron acribillados en la carretera macuspana Que denuncie el saqueo ocurrido en Centro Si no, será cómplice Le dijo a Humberto de los Santos, el dirigente del PRD Roberto Romero Le advirtió que si no, lo harán ellos Sin embargo, por el momento el Ayuntamiento de Centro no tiene contemplado Interponer alguna denuncia penal por las irregularidades detectadas De la pasada administración, confirmó la Contraloría Municipal Una explicación sobre el destino de los recursos extraordinarios Que ha recibido el Congreso local Recibieron ayer en la reunión de la Junta de Coordinación Política Los coordinadores parlamentarios Según el líder del PRI, Eruviel Alonso Se confirmó que dicho recurso se ha ocupado en gasto corriente Y aunque dijo que se aclaró su uso Se manifestó inconforme con la manera en que se maneja el dinero 7 con 3, un dardo envenenado Fue la crítica al Congreso local que realizó el diputado federal Marco Rosendo Medina Evaluó la dirigencia del PRD El mejoramiento del servicio de recolección de basura Garantizó el Ayuntamiento de Centro Al entregar 50 nuevas unidades recolectoras La competencia por la dirigencia estatal del PRI No debe de ser solo de unos grupos y de hombres Dijo la aspiranta Malin Jabur Quien advirtió que llegará hasta el final de la contienda La recolección de firmas contra la reforma fiscal Para enviarlas al Congreso Federal Y hacer ver a los legisladores que los ciudadanos Están inconformes con la propuesta enviada por el presidente Peña Inició ayer la fracción del PAN Una reunión con diputados federales y senadores por Tabasco Buscará la Comparamex para explicarles el retroceso económico y social Que habrá si aprueban la reforma fiscal enviada por el presidente Peña Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo convocarán a Andrés Manuel López Obrador a la consulta Con el fin de revocar la reforma energética del Ejecutivo de ser aprobada por el Congreso Hoy se cumplen 28 años del sismo que sacudió al Distrito Federal y a México en 1985 Y estos son los deportes Messi anotó 3 y el Barcelona goleó 4 por 0 El Ajax en la Champions Mientras tanto el Porto derrotó a domicilio 1 por 0 La Ustra Viena Héctor Herrera debutó en la Champions Jugó 13 minutos Jonathan Dos Santos se la pasó viendo el partido En las gradas con goliza de 5 goles a 1 Sobre el Caledonia El Toluca está virtualmente clasificado Cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF El León y Guadalajara empataron a 1 En el partido de ida de la llave 3 de la Copa MX Rafael Márquez Álvarez, Lucas Lobos y Jonathan Orozco Serían las novedades que en la lista quedará conocer El entrenador nacional Víctor Manuel Bucetich De la selección mexicana Félix Fermín fue nombrado Manager del Año Por la Liga Mexicana de Béisbol En las grandes ligas Ayer los Yankees remontaron una desventaja En 3 carreras para vencer 4-3 a los asalejos de Toronto Los Mets de Nueva York 5-4 Aquinantes de San Francisco Cerveceros de Milwaukee Blanquearon 7-0 a los cachorros de Chicago Ken Norton El excampeón peso pesado que derrotó a Mohamed Ali Y luego perdió ante él en una polémica decisión En el Yankee Stadium Falleció ayer a los 70 años de edad De la pelea de box Floyd Canelo Y puso rating en nuestro país Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días déj